Cuando ya no haya luna, ni estrellas en tu cielo, es posible que vuelvas y me encuentres esperando por ti. El amor es extraño y a veces un poco tereco, se aferra al sentimiento que no quiere olvidar. Pero ten cuidado, que todo aquel que quiere se desespera, y un desesperado ya hace cualquier cosa, y yo me siento desesperado ya. Con paciencia, desesperado que me ames, que sea buena conmigo, pero tú no entiendes yo no puedo más. Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón. Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón. Música Música Es muy tierno, muy bello, y aunque amores han pasado, solo tú eres la dueña de todo y más. Y aunque amores pasaron, solo tú eres la dueña de todo y más. Música Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón. Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón. Música 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 Música